¡Aplausos! Del movimiento de depósito de 300.000 pesos a pocas horas de abrir una caja de ahorro, Laura Miller dijo que había vendido una obra de arte. ¿Vos abriste esa cuenta hasta tu nombre? ¿La abriste vos? Sí, me pidió Nicolás que abro. ¿Vos no tenías esa cuenta bancaria? No, yo no tenía esa ninguna. Me acompañó él a retirar el supuestamente dinero que este esponsor le iba a pagar, diciéndole un cuadro y le dije yo, pero yo no... ¿Es como un cuadro? Claro, como que yo estaba vendiendo un cuadro y por eso me iban a hacer, me iban a pagar eso. Laura Miller, gracias por todo. Bueno, aquí contamos... ¿Cómo una bien, Rodrigo? Bueno, ¿cómo una bien? No, pará un poquito, querés que me fuera de camper, de bar, del pollo, de la brisa, de bar, del pollo, de la nariz de Magui Brava. No parás. Bueno, hoy también confirmamos otra bomba de aquí, de este programa, cuando contamos que Laura Miller estaba siendo investigada por una cuenta en un banco que nosotros no nombramos en ese momento, ella dijo el nombre del banco, por una obra de arte que ella justificaba el ingreso de ese dinero. Bueno, hoy en la nota que dio arriba Argentinos, donde se deslindó bastante, dijo que se comprueba lo que acusan al marido, ella pide la nulidad de su matrimonio. Va, y te manda un beso grande. Nunca escuchamos la frase de pongo las manos en el fuego por él, nunca la escuchamos. Y confesó, admitió la apertura de esa cuenta, dio el nombre del banco, y efectivamente el hecho de que se dijo que era una obra de arte, la venta de un cuadro. Lo que ella dice, en su defensa, es que fue engañada por él. Pero, perdón, ¿una persona del entorno, que era la que tenía el teléfono, no había desmentido la apertura de esta cuenta? Bueno, a Marcela le llega un mensaje, el otro día que lo contamos acá, cuando ella estaba internada, negando todo, pero fue muy gracioso, porque a Marcela le niegan todo lo que nosotros habíamos contado, a alguien cercano a Laura, supuestamente, y le dice, y le dice a Marcela, en el banco tanto, y nosotros nunca habíamos dado el nombre del banco. Era como el tapado negro de Esperando la Carroza. Yo lo guardé, lo guardé, porque viste que estas cosas con el tiempo adquieren un valor bastante particular. Lo mandaron abogados y todo acá, creo, ¿no? Al canal. Al canal. Bueno, estaba la amenaza explícita de, porque lo que habíamos dicho no era cierto, decir, enviar una carta de documento y un abogado para que tomara cartas en el asunto. Nunca fue la intención difamar a Laura Miller, de ninguna manera, para nada, fue simplemente contar a lo que estaba siendo investigado y que ella hoy admite en una nota que da en la tele. Vos fijate que hasta qué punto, que nuestra especulación era cierta, que ella decía que era de la venta, de un producto de la venta de un cuadro, y yo te decía que no es tan fácil poseer un cuadro. Cuando vos tenés una obra de arte, esa obra de arte tiene que estar declarada, no es que yo voy y mañana digo, bueno, se la vengo a él, tiene papeles, tiene que estar legalmente declarada, como la compraste en qué galería de arte la compraste, quién te la vendió. Claramente la obra, eso lo ignoraba, y cuando admite la coartada, porque ella, fíjate que habla de que esos 300 mil eran de un sponsor, lo había dicho él, ¿no? Y hasta ahí era posiblemente creíble si sos la esposa, pero cuando te dice, vamos a declarar que ese ingreso en tu cuenta es por un cuadro, decís, ¿por qué? No puedo decir eso. Es de un sponsor, pero vos decís que vendimos un cuadro. No puedo decir que esta es lo único que se va a llegar a salir si abrimos la olla, solamente 300 mil pesos de un cuadro, o hay más cosas. Bueno, en este caso ella está investigada porque es una caja de ahorro que abrió el nombre de ella, ahora ahí, ha pedido de él supuestamente, pero bueno, la investigación de él. Y aparte parece que inmediatamente después de abrirla, eso fue cerrado, porque ella pone 570 pesos o 370 pesos, no recuerdo bien, cuando la cierran la cuenta porque no tiene movimientos, ella retira ese dinero y aparece ser que él abrió sucesivamente otras. Eso es lo que narra en esta entrevista. En este caso, también se supo en estos días, lo publicamos en nuestro nuevo sitio, tvbajocero.com, que les recomiendo que entre, que está buenísimo, se llama tvbajocero.com, ahí contamos que ella le soltó la mano al marido que no lo fue a visitar nunca desde que está preso en Mercedes.